Hablamos sin pensarlo muchas veces El tiempo compartido era común Pasaron muchos años, digas meses Tan simple como un cielo más azul Rutina que los pies no te devuelven La lucha que te encorva la raíz Corremos olvidados del milagro Que no desencadena sonreír Entonces la mañana golpea tu ventana Buscando que rescate su milagro vivo Y temble con su fuego de amor y de consuelo El sueño que la vida no cumplió De pronto me aferraba de tu mano Y juntos remontábamos de a dos Aquella vieja historia mutilada Que nos ponía alas a los dos Te siento viejo amigo titilando Estrella que escondió tu corazón Tu paso con mi paso y este abrazo Que sin pensarlo hoy nos rescató Volver a enamorarnos después de haber vivido Volver a ilusionarnos con un beso de oro Y siento que la vida me devuelve sin heridas Un siempre maltratado corazón Entonces la mañana golpea tu ventana Buscando que rescate su milagro vivo Y tembla con su fuego de amor y de consuelo El sueño que la vida al fin cumplió